¿Qué fue de Melody, la española que llegó a México? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que en el 2001 incursionó en el mundo del espectáculo mexicano la cantante Melody. Una joven española con una canción que sin duda en aquel momento fue todo un hit en la radio. De nombre El baile del gorila. Dicha canción se sigue bailando aún en fiestas y reuniones. El baile del gorila incluso fue nominado a un Grammy latino como mejor álbum. Y compartió en los premios Billboard a la música latina en el 2003 con otros famosos como las Ketchup. Sin embargo en México por muchos años no se tuvo noticias de esta artista española. Ella sin embargo aún intenta dejar huella en el medio del espectáculo. Melody regresó a los escenarios en el 2013 en España por Antena 3. En una edición del reality show Tu cara me suena. Ahí Melody entró como una concursante más y logró ingresar nuevamente al medio del espectáculo con gran éxito. Ella imitó a cantantes de talla internacional como Thalia, Katy Perry, Gloria Gaynor, Cher, Anato Roja, Amaya, Lady Gaga, Gwen Stefani, Gloria Trevi y más. Logrando ser igual de perfecta que todas las artistas a las que ella imitó. Pero en el 2014 ya volvió a los escenarios totalmente como ella, con su álbum de nombre Mucho Camino por Andar. Desde entonces no ha parado de luchar por lograr un lugar en la música. Hoy en día que Melody cuenta ya con 30 años, sigue cantando y su carrera ha tenido varios proyectos. Desde películas, programas de televisión y reality shows. Que le han valido el cariño de mucha gente en su país. Melody también trabaja como modelo y ha sido imagen de varias marcas importantes de belleza y productos dedicados a la mujer. Cautivando con espectaculares fotografías. Precisamente este año Melody lanzó un sencillo de nombre Cosas del Amor. Y cuenta con 5 CDs en su carrera artística. En los cuales ha cantado desde baladas, reggaetón y hasta rock. También cuenta con un canal de YouTube y redes sociales. Donde comparte con sus seguidores gran parte de su día a día. Aunque para México y gran parte del mundo sigue estando fuera de nuestro foco. Los seguidores de Melody, que son muchos y muy arraigados del continente americano. Esperan que vuelva pronto a México y a Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!